¡Suscríbete al canal! Habíamos tenido mucha suerte, nos han hecho muchos críticos y nos hemos quedado con un PS4 PS casi siempre Eso nos había hecho confiarnos, pero esta vez no ha podido ser y hemos perdido a Jair Vale, a ver, sustituyendo a Jair sale Tonis, vamos a ver, no está nada mal Lo he estado leveando, lo he puesto a nivel 35, ya quiso evolucionar, pero digo no, que lo hago aquí dentro Y fijaros, no está mal en cuanto a ataque físico, tiene 75 y lo demás anda bien Hay que recordar que le falta todavía hacer la evolución Vale, ahora mismo tienen viditio, golpe cabeza, golpe y puño de fuego Me hubiera gustado que tuviera algo de ataque de tipo lucha, pero bueno Vale, estoy viendo que Yami ha cogido algo, Yami, tomad, vale, Pepita, bien Vale, a ver, tenemos que ir, vamos a mirar dónde está el mapa Bueno, en el mapa nos vamos a ir directamente con el Pokémon para hacer vuelo Vale, brendita, vuelo En ruta 8, ruta 9, nos dijeron que lo que se anda por aquí Vale, ruta 8, ruta 9, y tenemos que ir hacia el bosque Tamborile Vale, pues entonces nos metemos aquí Y vámonos Vamos a ir con más calma y teniendo un poco más de cabeza Antes de que se olvide, saludos para César, que me pidió que los saludara Y a ver, vamos a ver, continuamos Vale, ruta 8, aquí he capturado, así que ya lo puedo capturar Vale, la ruta 9 ha dicho que es hacia arriba Uy, Pikachu Vale, por aquí Por aquí Vale, sur, que ya tengo para hacerlo Genial Vale, ruta 9, hola ¿Te enteraste desde la avalancha en Ciudad Sorai? Es terrible que tales cosas puedan suceder Vale Camino, ruta 9, camina hacia el bosque Vale, a ver, por aquí arriba no hay nada Y me ha pillado ¡Ja! Acabas de mirarme los ojos Eso significa que lucharemos Vale, a ver, venga, no pasa nada, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Vale, y torterra Este puede tener terremoto, eh, cuidado Y está a nivel 36 Vale, a ver, envite Ignio Vamos Venga Dale fuerte, acaba con él Vale, ahí está, perfecto Buah, qué daño me he hecho yo solo Ojo con el daño que me he hecho yo solo, eh Madre mía Vale, lo bueno es que sube el 36 Y eso quiere decir que va a evolucionar nuestro Tonys Vale, venga Vamos Vamos Ahí está Tonys se está evolucionando Ahora sí que va a ser un Pokémon con fuerza de ataque Vamos Vamos Vale, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Vale Vale, vamos a ver el Darmaitan cómo ha cambiado ahora Por aquí Pokémon Vale, eh Ha cogido algo otra vez, eh Yami Jolín A ver, eh Sumario Vale, fijaros 109 No es que tenga buenas defensas Tengo que tener cuidado con eso, eh Porque las defensas las tienen más bien bajas Así que hay que tener cuidado Eh Tengo los efectos de poder Vale Eh A ver ¿Qué has cogido? Eh Item Tomar Vaya, pero así Vale, vamos a ir subiendo A Yami Que se está quedando muy bajo de niveles Así que lo vamos a poner de principio Y Vamos a ver qué hay por aquí Vale, por aquí nada Eh Supongo que no fue una gran idea pelear contigo A ver Por aquí Buah Me lo he pillado Ja Acabaste de mirar malos ojos Vale, creo que ya se están repitiendo mucho Eh Las frases, eh Madre de sea Vale, muchas Vale, no está mal Vale, Chami Ponemos con mi doble patada Vamos Dios Creí que le iba a hacer más daño En serio, eh Creí que le iba a hacer más daño Vale Golpe cuerpo Pedazo ataque que tiene Y encima me paraliza Madre mía A ver Cambio de Pokémon Vale Vamos a sacar a Ángel Tengo buenas defensas con Ángel Venga, vamos Vamos, vamos Ahí está Bajamos su ataque A ver Vale Me meto todo el de cuerpo Dios ¿Cómo consigue paralizarlo? Si no es 100% la precisión que tiene Maldita sea Vale Chirrido lo falla Y estoy paralizado Y no puedo atacar Trindular Chirrido está metiendo acierta Vale Baja la defensa Cuidado Y le metemos en triturar Vamos Un criticazo Digo como le he quitado tanto Por favor Triturar Cuidado con el golpe de cuerpo Que me ha bajado la defensa Vale Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Vale, a ver Vale, 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 vale Un Lairon Vale Cambiamos para Lairon Sacamos a Marvy Vamos con Marvy Venga Venga, podemos hacerlo Vale Está el Lairon Bien Metemos el surf Jejeje Va con protección Vale No pasa nada A ver Surf Vamos 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 Ahí está Lairon Fuera Perfecto 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 Y Buah Este cual era Siempre Los monos Siempre me confundo Siempre me confundo Con los monos Vamos a sacar a Brenda Si mi shade Era el de planta ¿No? A ver Vale Sí, he acertado He acertado Genial Vamos Vale Metemos vuelo Es que siempre me confundo Con los tres monos Cual es cual Maldita sea Vale Le metemos vuelo Ahí está De un solo golpe Perfecto Brenda Y Ya está Vale Brenda El 37 No sé cuánto está El siguiente gimnasio Pero no quiero pasarme Con los Pokémon A ver Vamos Vale Por ahí nada Por aquí nada Por aquí nada Vaya otro tío Por ahí no puede ser Por aquí llego al principio Vamos a luchar ¿Tienes medallas? Eso está genial Vale Ha cambiado La conversación Ha cambiado esta vez A ver Vale Dos Un ratito Vale Ya me puedes Doble patada Superdiente Maldita sea Vale A ver Me queda con la mitad Y encima me paralizo Y ya a mí no puedo atacar Oh Qué mal 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 Vamos con Leandro Venga Leandro Tú puedes hacerlo Vale Cada susto No pasa nada Leandro Confío plenamente En ti Confío plenamente Vamos con el chispazo Buena baza Vamos Chispazo Venga Vamos Vale Voy a meterme El nitrocarga Para subir velocidad Vale Está el nitrocarga Venga Vale Perfecto Perfecto Sin nitrocarga Es más Vamos a meter otro nitrocarga Maldita sea el superdiente Raticay son peligrosos porque te hace los superdientes y luego un hiperpolmillo y es que te revienta Vale Vale Venga ya está Raticay Debilitado Leandro subiría a nivel 37 Y hay que tener cuidado Vale Vale Está Leandro el 37 Y un Raichu Vale Esto es peligroso Vale Voy a sacar a Tonis Pero el Raichu es peligroso Creo que le puedo enseñar a Tonis a excavar Podría ser interesante enseñarle a excavar Puño fuego Vamos Vale Dios Tengo un montonazo de Pokémon paralizados Tengo un montonazo de Pokémon paralizados Maldita sea Vale Puño fuego Cuidado con Rayo Bueno Me ha bajado la defensa Y Rayo de lo especial Vale Bien Y puño fuego Ya está Rayo fuera Te quiero curar Tengo que ir a curar Pero ya Ya de ya hay que ir a curar Maldita sea Supo lo que solo estoy haciendo el tanto A ver A ver A ver Es que fijaros como vamos Fijaros como llevan los Pokémon Tengo a Jami paralizado A Tonis paralizado Ángel paralizado Leandro También está bastante tocado Voy a poner la brindita de principio Ahí está Y vamos ahí Todavía no he llegado al bosque Vale Este tipo de lucha No debería tener problemas ¿Alguna vez has considerado Hacer algunas artes marciales? No debería tener problemas con este Porque es tipo lucha Así que debería sacarme de tipo lucha A ver Vale Ahí está Machot Bien Venga Brenda Intimida Ahí está Intimidando Brenda Vamos Venga 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 Golpe aéreo Y Aguantó Aguantó Y me he suelto un desquite Cuidado Vale Aguanto bien Golpe aéreo Machot Fuera Genial Vale Brenda Bien hecho A ver Undur ¿Quieres cambiar? No lo cambio Vale Vamos a meter esta vez vuelo A ver Vale Puño dinámico Metemos vuelo Venga 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 No fastidies Vale Espabila No me va a hacer mucho Golpe aéreo Cuidado Cuidado Que esto se está complicando Cuidado Que se está complicando Y ahora un Hercross Vale No cambio Hercross Debería cargármelo De un solo golpe Hercross Con vuelo Debería cargármelo De un solo golpe Vamos Es por 4 Debería cargármelo Vale Ahí está ya Hercross Fuera Genial Uf Aquí hay que andar Con mucho cuidado Vale Ya está Supongo que No necesitaré enseñarte A ver Tienes algunas habilidades Niña Vale Vale Y Bosque tamborilero Más adelante Ten cuidado Porque puedes perderte Esta también lucha Estoy investigando Los hábitos De los Pokémon No me molesten Vale He hecho algo fatal Porque tenía que haber Cambiado a prendita Tenía que haber Cambiado a prendita Un Poligón Z Encima un Poligón Z Vale Esto es malo Creo que solo tengo Un Pokémon Que no está tocado Madre mía A ver A ver A ver Que le hemos liado A ver Que le ha liado Porque En sí Marby es el único Que está en condiciones Para hacer algo aquí A ver Que tiene el ataque Vale Agilidad Más rápido que yo ya No pasa nada Marby Puedes hacerlo Vamos a meterle surf Vale Psico rayo A ver cuánto me quito Un psico rayo Con calma Con calma Vamos A ver Con chafilo No sé si le voy a quitar más Es que no sé Si va por especial Por defensa especial O por defensa física Vamos a comprobarlo ahora Vale Vale Bien Le he bajado la defensa Da igual Vamos a meterle surf Vale Vuelve a hacer agilidad Me encanta que haga agilidad Y que no me ataque Vamos Metemos surf Vale Poregon Z ya está debilitado Y tenía un Pokémon más A ver A ver Que Pokémon es el que tiene Vale Brendita el 38 Marby también Soba el 38 A ver Guadito A ver Si cambio Paradito ¿A quién puedo sacar? Pues voy a sacar a Leandro Y si me hace ataques De tipo eléctrico Los aguanto bien Saco a Leandro Vale Venga Sacamos a Leandro Venga Leandro Confío en ti Metemos Pisotón Vale Bien Transformación Genial Vamos Metemos otro Pisotón Vale Y retrocede Genial Otro pisotón Y tito Fuera Que bien lo hemos hecho Que bien lo hemos hecho Increíble Vale Ya está Hay que ir a curar Ya Si o si Hay que ir a curar Supongo que mi trabajo Aquí está hecho Me brudaré A vos Que tamborileo Pronto Vale Imagínate Vale Vamos a hacer una cosa Voy a capturar Aquí en esta ruta Y voy a irme a curar Es que hay que ir a curar Si o si Hay que ir a curar Madre mía Vale No quiero problemas Pues no es a partir de principio Venga Vamos a ver A ver Venga Ruta nueve Primer Pokémon Que nos aparece Marid No estaría Mad A ver Seguimos Segundo Pokémon Que nos aparece Vale Pidgeotto Y a ver Venga Tercero Y el que puedo atrapar Aquí está Tercero Y el que puedo atrapar Vale Un tipo planta Veneno Que no tenemos planta Así que también Nos puede venir bien Pero Uff 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 A ver Metemos una No le voy a hacer mucho daño Ahí está Dios Espérate que me ha soltado un sonífero Espérate que me ha soltado un sonífero En mochila Vale Vamos a intentar atraparlo Y ya está A ver Voy a lanzarle directamente Una Ultra Ball Vamos Venga 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 Dos Tres Vale Sin problemas Bien Sin problemas Genial Vale Gloom atrapado Uff Uff Vale Un Gloom Que puedes venir muy bien Este Pokémon Cuidado Y todavía le falta evolucionar Vale Sí Quiero darle nombre A ver Mi lista Voy a ver cuáles son los nombres que me faltan Vale 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 Y vale Ya tengo el nombre aquí Sakura Le toca Sakura Vale Minúsculas Bien Sakura Vale Y Vale Hay que mirar este Pokémon Puede ser muy muy interesante Vale Y ahora vamos a curarnos Por aquí llego antes Por aquí Por menos Por menos Por menos Por menos Hacemos surf Y venga Vamos Uff Cuidado Que no nos salga nadie Perigroso Vale Yo creo que me faltará poco Para llegar al bosque Porque es que también no he llegado al bosque siquiera Cuidado Vale Es arriba Ahí está Vámonos Perfecto Y ahora vamos a ver este Pokémon que hemos capturado nuevo A ver como es Vale A ver Sumario Vale Ahí está Bien Los pueblos salvajes No está mal Vale Buen ataque especial 55 Y ahora mismo tiene Polvo, Veneno, Paralizador, Zornífero Y Mega Gotar Me gusta el set que tiene de movimientos No está mal No está mal ese set de movimientos Interesantes Sobre todo con el Zornífero Vale Vamos a irnos por ahora Nos vamos Vamos a continuar A ver si por lo menos consigo llegar al bosque Que es que también no he llegado al bosque siquiera Por ahí no era Por ahí no era Maldita se me he metido Y que ya era para arriba Y no cambio no era Por aquí Vale Es por aquí Y ahora por aquí A ver Con calma Vamos a hacer cambios de Pokémon Y ponemos a Yami Mira Vamos con Yami Hay que subirlo Está aquí en el nivel 33 Hola Voy a atrapar tantos bichos En el bosque tan borileo Vale Voy a ir muy adentro Hasta que finalmente me pierda Vale Aquí hay un objeto Vale Más Pokémon salvajes Felipe Quería haber sido interesante Valumneter máximo Genial Vale Esto quiere decir que ya estoy dentro del bosque Vale Bosque tan borileo Y puedo capturar Pokémon Hola Hay algunos Pokémon tipo bichos Bastante buenos aquí Así que bien Atrapar algunos Vale A ver si no me pierdo en el bosque este A ver Vamos Wow Un estiso Uff Dios Este me puede hacer muchísimo daño Me puede hacer muchísimo daño El estiso Que cuidado Tonys Y están a nivel 37 Ya Vale Defensa férrea Vale Eso es malo Porque el ataque es físico Puño fuego Vale Es por 4 Vale No ha sido suficiente En la defensa férrea Perfecto Vale Bien Y vale Magneton No cambio Vamos Metemos otro puño fuego Vamos Y aguanto Maldita sea Vale Chispa Cuidado que tengo malas defensas Vale aguanto bien Puño fuego Magneton Fuera Perfecto Vale 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 Tonys al 37 Vale Nada mal Lo malo son las defensas El ataque especial me da igual Pero lo malo son las defensas que tengo ¡Ey! A ver Cuénteme cosas Bien aquí Para ser más fuerte Y perdí Vale No sé por dónde ir Vale Está claro que por aquí no A ver Vale Por ahí nada Esto Me llama la atención Vale No 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 Y no Vale A ver Un cazabichos El bueno El Pokémon tipo bichos Vale Ah Hice lo mismo que el otro Vale Para ser Bien Vamos a darle un corte Dios que poco daño Vale No te sea Vale Vamos a hacer cambio A ver Vamos a hacer cambio Jambi se me está quedando ya Colgado en el equipo Cuidado Que se me está quedando un poco colgado A ver Vale Corto de furia Vale No es muy efectivo Pero he hecho daño Metemos el puño fuego Que debería ser suficiente Para cargarse al parecer Y para ser fuera Genial Vamos Vale Ya está Eh A ver Que pasa por aquí Cuéntame Bien aquí Para ser más fuerte Y perdí Vale Por aquí nada Por ahí hay alguien Por aquí no hay nada Vale a ver Vamos a hacer una cosa Voy a capturar Pokémon Vale Vamos a capturar Pokémon Y dejamos el episodio por aquí Continuamos en el episodio siguiente Vale Primer Pokémon que nos aparece en esta ruta En el bosque tamborile Vale No está mal Vamos a tratar de huir A ver Venga a ver Que más hay Segundo Pokémon Que nos aparece Área 2 No está mal A ver Venga Otro tipo de bicho A ver Tercero Y el que puedo atrapar Aquí está Tercero Y el que puedo atrapar Uff Uff Este puede ser una bestia Este puede ser una bestia Ataque rápido Vale Picadura Vamos Ataque rápido Vale Defensa férrea Vale Picadura y defensa férrea Cuidado Cuidado con los ataques Que tiene Ataque rápido Cola veneno No lo hagas 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 Vale Metemos otro ataque rápido Vale Uff No me gusta nada El cola veneno No me gusta nada Lo hizo Lo consiguió hacer Maldita sea Vale a ver Venga vamos a atraparla A ver Mi mochila Y A ver Vamos a tirar una Super Ball Vamos Dios A ver Estoy envenenado No puedo hacerlo así Tengo que hacer un cambio Ahora mismo Vamos a hacer el cambio Porque estamos envenenados Y no puede ser Vale a ver Cambio de Pokémon Y Alguien que aguante bien Ángel Ángel tiene que aguantar bien Tengo buenas defensas Con Ángel Vale bien Me quieren envenenar A todo el equipo Me quieren envenenar A todo el equipo Voy a tirar las Poké Ball Vamos a gastarlas Vamos Bueno he hecho nada Vale Carga tóxica Vale a ver Metemos otra Poké Ball Porque este tiene el radio Este de cajero más bajo Uno Dos Tres Se escapa Maldita sea Se escapa Vale Cola veneno Va muerta envenenarme Vamos Vale no lo consigue Genial Vale venga Última Poké Ball Vamos Venga 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 Vale está Queremos ponerle nombre Y nombre Que le toca Le toca Luis Luis Vamos a ver Vale Ahí está Quieto Y Luis Perfecto Vale A ver tengo un Pokémon envenenado Así que aquí irse A ver si puedo hacer vuelo desde aquí Rendita Vuelo Vale bien Vale ¿Dónde estoy? Estoy arribada del todo Vale no pasa nada A ver Vale ahí está Y Perfecto A ver este Pokémon que me se ha atrapado A ver Vale Sumario Ahí está Picho veneno Envenena por contacto Me encanta que envenene por contacto Está bastante bien Cola veneno, defensa ferro, picadura y carga tóxica No está mal Y sobre todo que envenene por contacto Vale vamos a quedarnos en Por aquí Nos vamos a quedar Maldita sea En la entrada del bosque por lo menos A ver déjame llegar Vale Perfecto Por aquí 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 Y entramos Vale Vosque tamboril Nos quedamos por aquí Siguiente episodio Continuamos buscando la gema Pues chicos Espero que os haya gustado el episodio de hoy Ya sabéis Dejadme en like Comentarios Lo que queráis Usa una mi canal Si no lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal!